La chilena dejó sin aliento a sus fans con unas picantes publicaciones en Instagram Daniela Chávez foto Instagram Daniela Chávez si algo sabe hacer muy bien Daniela Chávez es consentir la pupila de sus fanáticos a través de las sensuales publicaciones que comparten su cuenta de Instagram. En esta ocasión la modelo y actriz publicó un video y una foto que dejaron sin aliento y con el ojo cuadrado a sus más de 10 millones de admiradores. En el clip se puede apreciar a la guapa rubia mostrando su trasero de espaldas a la cámara con una diminuta tanga rosa mientras intenta ponerse una prenda de mezclilla. Pero además, la chilena, de fuego, también arrebató suspiros y cientos de piropos con una imagen en donde enseñó sus voluptuosas curvas con un pequeño viquinazo que puso de cabeza a los usuarios de esa red social. ¡Dios qué cuerpazo! ¡Me lo comería todo! Te ves y eres divina, la mujer más deseada y hermosa de todas, belleza de mujer, musa inspiradora, monumento a la belleza chilena. Rubia, estás muy bonita y sensual. Punto. Daniela Chávez y su impactante desnudo total caldea en Instagram. A continuación les compartimos otras fotografías que Daniela ha publicado en su Instagram en donde se puede apreciar como a base de esfuerzo y trabajo físico ha logrado poseer una figura totalmente envidiable. ¡Suscríbete al canal!